¡Suscríbete al canal! ¡Grega! Gracias, gracias, gracias O sea, un versus griega, gracias A mi amigo el Papu Santibáñez Que está jugando Zudiac Y vamos a verlo, pejentita El Papu Santibáñez me ha pasado acá su Su replay, sí, vamos a darle play Vamos a ver qué tal le va Él está jugando Zudiac en la PAP de abajo Y de arriba tiene a su contrincante que está jugando TribiGateZu, que se ha vuelto uno De los decks a vencer, se los digo así De verdad, a vencer, a vencer A vencer, y miren, tiene buen comienzo Fractal ya de por sí Es algo que te da una gran jugada Si ustedes han leído el reporte de Road of the King Te dicen fractales la nueva Gazelle del formato Porque te hace la jugada, miren ahí agrega Un super pote, y qué rico Porque mira, ya hizo pote y tiene Tres cartas en el cementerio para poder hacer El efecto de cualquiera de los TribiGate, de los TribiLing, como les decimos Por acá en Perú, o sea, buena, buen opening Y acá no tiene ni un Ni una interrupción, y acá si le paran Esto, güey, ya es Hay un Cosmic Cyclone, ese es bueno Porque le va a permitir Este, deshacerse la jugada Fractal No sé para qué agregó Fractal Bueno, para que no se remueva También, tío Que sea obvio Agrega esto Esto le va a permitir robar El deck es bien completo, porque miren Acá hace Link Va a ser Relink No va a ser Link Va a permitir hacer Special Ahí está el Zudiac No va a ser Relink No Agrega acá el de tres No Ya tiene trampa Así que ya agregar una trampa De más Es por las puras Va a devolver la trampa Por el efecto de ella Oh no Se quedó con las trampas De frente nomás Drancia Sin gastar mucho No, también para los que Lo cuenten los Summons Qué lechero acá El Papu Miren qué buen draw tiene Tiene acá dos Cosmic Cyclone Dos Cosmic Cyclone Así al toque Qué Qué suerte Exacto Para dos Dos back Dos back Ya vamos a ver qué es lo que sucede ¿No? Cosmic Ah, le dejo dedo Cosmic Imagino que vas a utilizarlo Para llenar cementerio nuevo Hace dos Hacer el de cementerio Cuatro Y Y ahí le viene El El que remueve Si gusta ¿No? Agrega Tiene el siguiente turno Y Zodiac Le hace El pop No, para que no agregue ¿Por qué no le hizo al monstruo? Acá Acá yo te digo algo ¿Por qué no le hizo al monstruo? O sea Acá sí fue un grave error Debería haber sido al monstruo Que es algo muy obvio No entiendo el por qué Bueno Ahí se le viene El Esto Bueno Va a renacer Va a remover Va el pulseo La conejita 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 Pega directo Plin Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y supongo Ahí le bajará Nibiru Si Nibiru Le tributó todo Le dejó el token Buen Buen cambio O sea Nibiru Control Ahí de nuevo Pero miren lo que tiene acá El caso del Del tributo Tiene un recovery Inmenso Tiene esto 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 O sea Tiene para volver al juego O sea Tiene para volver al juego Remueve Convoca Muy fuerte ese efecto De los tributos De convocar Access Le huele el campo Y Bien Pero bien ganado Bien Pero bien ganado Por el tributo Y esto es algo Que yo les quería mostrar Porque con esto Ves el gran poder Que tiene el Trivigate Gentita Han visto que buen recovery Que buen movimiento Acá abre el papu Abre con un Tenki Pero si hubiera habido acá Una Ash Yo te lo digo Que el Tenki Hubiera sido Todo O sea Ahí quedaba Agregamos un Zodiaco Una Dos Tres Cuatro Ahí pasa Setea Y pasa Uf Le hacen eso Remueve Para que se haya removido Lo de remueve Popea Ash Uf Es la pelea De todo esto Fractal Pasa Le destruye El de ahí Agrega Ya la Huntrop Se queda ahí nomás Porque ya no le va a servir Pega Pega Tiene un Summon Nada más No Ahí supongo Una Dos Tres Cuatro Muy bien Hasta ahí está bien Efecto fractal Fractal Bota Miren Este es el gran problema Fractal Como dicen muchos Los japoneses Es el tema De que es una Gacela O sea De una carta Miren Tres Y ya bajando El normal O sea Ya tuviera jugadas Es una one card combo Muy fuerte Bueno Acá se lo juega Por el caso Del Del Viper Lo destruye Bien jugado ¿No? Cae Descartando Va a costear Remover 1,2,3 El Impermanence Que ha vuelto al juego Por este deck Y acá se viene Ahora vamos a ver Que es lo que es Summon Uno Le va a poner Aladrancia De hecho Ah no renació Ah le puso Aladrancia Va a arrollar Muy bien jugado Muy bien jugado Y vamos por el tercero Si se dan cuenta Estos dos decks Son one card combo Hacen rápido las cosas Y ya vieron Por qué El Trivigate Es fuerte Ahora vamos a ver Que es lo que puede hacer El Zodiac Frente el Trivigate Una mano para ir segundo Y con Más o menos El Trivigate Abierto Zodiac Nada más Ambos no tienen Huntrap Así que pueden jugar tranquilos Se viene combo básico Nomás Put Voto 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 Y convoco Voto 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 Convoco Nada más Voto Voto Convoco Y ahí nada más Ahí está Vamos a seguir viendo Coneja Esto Seteo Seteo y paso Esta carta Es muy decisiva El Imperial Order Muchos He visto en predicciones De Estados Unidos De gringos Piden que el Imperial Order También se vaya Yo en lo personal Yo pienso que aún no está bien Es controlable Todavía no es Super Hiper Abusiva Pero Es fuerte Fuerte Todos quieren que se vayan Todos quieren que se vayan Por ahí Todos quieren que se vayan Uh Que bien jugado Le va a salvar el Cosmic Que lechero El Cosmic le salvó Bien lechero Ancra Lo destruye Pulseando Normal Baja Pega Se aseguró con Zeus De frente No Va a ser la jugada Ash Salvando la Ash Pote 1, 2, 3, 4, 5 Bien jugada Esa 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 Pote Le recupera Otro Pote Que tal Top De acá De verdad Ese top De acá Ha sido brutal Pote 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 Mira ahora tienen para jugada Que tal Top De acá Igual el Zeus Ahí está Molestando un poco No lo va a dejar jugar Y tiene fractal Se va a tener que intentar La legal Zeus va a tener que hacer efecto No hay de otra Te lo digo No hay de otra Hoy que Tiene que botar 2 Le dije Que Que Va a robar Que tal Top Deck También She's a so save Monster Reborn Normal No Pega 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 Y ahí parece que gana Muy bien jugado De Zodiac Y estos son los 2 decks Que muchos están diciendo Que deben de ser tocados Los 2 que aprovechan La engine De Zodiac Los 2 que juegan En este caso Los engine Con el Tenki Son 2 decks Bastante fuertes Y que van a poder ver O sea que son Los predominantes Acá no el Papus Antibáñez Que me pasó Quería mostrarle esto Porque si se dan cuenta Es muy probable Que como yo lo puse En predicciones Bueno que a algunos No les ha gustado mi lista Es muy probable Es muy probable Que el Tenki Para bajarle un poco La aceleración A Kanga A este deck Que está casi ya Completo Que está con todas Sus cosas buenas Van a tal vez Hacer eso Le van a poner En este caso Esa desaceleración Y que va a ser Muy pero muy bueno En ese aspecto Como pueden ver El Zodiac Sigue siendo un deck fuerte La gran ventaja De jugar los Zeus Bueno no me deja Permite ver La gran ventaja De poder jugar Los Zeus A 3 O a 2 Y estar barriendo campo Barriendo campo Es algo muy pero muy bueno Y muy fácil Pues porque si ya Vieron cuenta Que el Jabarco Bajo Y pego Es al instante Yo de personal Espero que no lo toquen Que toquen a Jabarco Nada más Y es lo único Que yo quisiera Pero es de hecho Que si lo va Lo va a suceder Espero que les haya gustado Este replay Que lo tenía planeado Tempranito Pero tuve un problema Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Actuar la campanilla Dejarme su comentario Y compartir el video Por favor No se olviden Gente que me puede mandar También sus replays Y tiene algo así chévere Como esto Que me ha mandado Al canal de Facebook Así que No se olviden Que también En la descripción del video Están todas nuestras redes sociales Hasta la próxima No se olviden de suscribirse